Hola, en esta ocasión vamos a hacerle un diseño que ella escogió, quiere que la pinte de Monster High ya que ese tipo de muñequitas ahorita están muy de moda, así que bueno, vamos a hacerle el diseño de una de esas muñequitas lo que vamos a necesitar, ella quiere la que va en color rosa los párpados y es lo primero entonces que vamos a pintar vamos a necesitar nuestro pincel plano, este de 3 cuartos y vamos a pasarlo por la pintura, vamos a cargarlo muy bien y vamos a aplicarlo en ambos ojos cierra tus ojos así, este es el diseño que llevan las muñecas, así y vamos a hacer lo mismo del otro lado y bueno, así ya nos ha quedado lo que es la parte rosa ya nada más, antes de que se nos seque, vamos a aplicar la glida para que quede bien fijo en esta parte a ver mi amor, cierra tu ojito cierra tus ojos, no me sacas ahí mi amor, levanta la carita así ahora vamos a hacerle el corazón que lleva en la mejilla así lleva un corazoncito ahora vamos a pintarle los labios que también van ya sea de color rosa o rojo lo tiene ella lo quiere en color rosita también cierra tus labios, tu boquita vamos a aplicarle también ahora lo que es glitter en los labios y vamos a dibujarle ahora los colmillitos que lleva en uno de los labios para que quede completo nuestro diseño los lleva así ahora ya nada más hay que ponerle unas pestañas muy coquetas que son las que lleva ese tipo de muñecas a ver, cierra tu ojo le vamos a delinear desde esta parte para que le luzca mejor nomás no abras el ojo no abras el ojo para que termine de secarse ahí sí, no lo abras ahora del otro lado no abras el ojo así cerradito ahí sí, no lo abras esperamos a que seque un poquito y miren que bonito ha quedado ya nada más vamos a ponerle un poquitito de rubor para que se le vea bonito también un poquitito nada más en esta parte y vamos a delinear también lo que es el corazón y ahora vamos a ponerle un poco de glitter también al corazoncito y listo, miren que bonito ha quedado ya nuestro diseño muy brillante y bueno pues este diseño a las niñas les súper encanta ¿verdad Samari? bueno pues espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial hasta luego bye